bueno aquí esperando que termine mi caucao no puedo grabar pero no importa mis queridas amigas candy no te sientas más porque tengo todavía 100 seguramente cuando ya tengo un poquito más quizás me deje grabar pero no hay problema yo le sigo grabando sin editar porque no me gusta trato de que sean los 15 o los 14 minutos que sea para poder yo hacerlo ok pero les voy a enseñar cómo está quedando mi caucao si ustedes no saben esto dios mío mis hijos se van a morir ve cómo cambió el color amiga ahora sí prendo la luz ves cómo cambia el color pero ahora mira se ve amarillito como debe ser espesito como le gusta ok entonces ahí nos vemos ok cualquier cosita ahí me dan un timbrazo ok que dios me las bendiga que me siga que les siga bendiciendo a ustedes este bueno voy a enseñar un poquito este es mi cocina que la están reparando por eso que ha movido mi nevera van a romper toda esa parte de ahí porque están guiando ahí por eso que tengo todo así no me gusta no me gusta mi cocina tenerlo así pero ni modo hay que aguantar hasta que el marido se anime bueno lo tiene que hacer hoy o mañana pero hay este mi cocina es grande está todo él no me gusta no me gusta a mí me gusta tener todo en mi sitio pero qué se puede hacer hay que trabajar aquí es donde horneo yo tengo que subir del bein mantengo que agarrar mi bol grande y subirlo y después aquí están todos mis que quieras ya empieza no voy a decir maratón porque no me gusta copiarme de nadie si no me gusta este que salga bien no y ya entonces poquito a poquito ya voy experimentando bueno porque mis queridas amigas gracias por compartir gracias por estar aquí al lado mío y enseñando un poquito más a los que le gusta el caucao como les dije perdónenme yo no le he hecho alberja yo no alberja son las bolitas que vienen que le dicen pi pi algo así y la zanahoria yo en mi caso no lo eso no es aquí también ha hecho muchas versiones de que le ponen al arroz con pollo le ponen el maíz le ponen zanahoria yo solamente le he hecho alberja y está hecho con pura cerveza pero esa cerveza bien bien cruda bien bien fuerte que toman así los los que no tienen plata es esa cerveza uso yo bien y después les voy a enseñar pero es bien laborioso bien trabajoso hay que hacerlo con calma con amor con gusto porque paso a paso y dígame que metelo todos mis deditos y entonces este y para poderles enseñar porque no no es como los otros que hacen ese es mi estilo el que me enseñó mi mamá porque para eso me dio tantos palos bueno mi mamá no está aquí conmigo está en el cielo con dios y con mi papá entonces pues esa es la experiencia que mi mamá me dejó si te gusta hacer algo hazlo bien yo he hecho tamales mi mamá vendía tamales en perú yo le ayudaba es por eso que a mí me encanta cocinar yo ayudaba a mi mamá en la cocina porque era la más alta porque mis dos hermanas mayores eran chiquitas y porque serán chiquitas no podían hacer nada y me tocaba a mí y lo hacía con gusto y entonces aquí empecé también a hacer mis pasteles y vendía mis tamales pero yo tengo la costumbre como digo mi madre tengo el espíritu de mi madre que me enseñó a hacer todo como debe de ser como ella lo hacía y ella me decía de que el tamal se hace con el mote que se dice el maíz y es un ritual aquí cuando me meto a hacer tamales hago rojo y hago verde porque mi marido se yo hago 10 libras 20 libras y tiene que salir como 300 tamales entonces está mi hija mi marido cortándole la parte de la puntita del mote y después yo tenerlo que procesar y después tengo que es un labor muy grande que se van a aburrir lo que le gusta la cocina se van a quedar es muy distinto es muy es bastante laborioso pero aquí están acostumbrados ya a comer otra manera del tamal que es más fácil con la harina yo no preparo con harina no porque a mí me encanta los tamales salvadoreños los tamales guatemaltecos los tamales mexicanos de todo yo sí pruebo de todo porque yo no tengo por qué mezquinar de nadie todos son ricos es la comida de dios que nos dan ok pero yo hago como como estoy acostumbrada mi mamá así si hago mal y ella me manda ana despierta así no se hace ok entonces les agradezco mucho lo siento mucho que no pude grabar en vivo saber por qué ok dios me las bendiga de nuevo y que siempre anden con luz propia ok gracias nos vemos